Los oyentes también se suben al 3 de la tarde, a luego, ¿quién nos llama? Hola, Annalisa, Annalisa. Hola, Annalisa, qué alegría saludarte. Sí, a mí también me da alegría. Oye... Bueno, sí, dime. Oye, don Jotia, es que, mira, yo llamo para inscribirme en la rifa de las boletas para el estreno de la película de los Angry Bits, que es el 1 de julio del 2016. Ah, no, Annalisa, pero es que todavía, mejor dicho, los Angry Birds, falta mucho para el 2016. No, pero es que no importa, mira, yo quiero que me inscriban desde ya para la rifa de las boletas de la película del 2016, porque es que, mira, si Pachito Santos ya empezó la campaña para las elecciones del 2014, yo también me puedo inscribir desde ya para la boleta de la película de los Angry Birds. Pero en eso tiene, mejor dicho, en eso tiene... Oye, es que mira, yo te digo, yo te cuento, es que mi hermanito y yo somos muy fanáticos del juego de los Angry Birds. Oye, ¿tú tienes en tu tabla el juego de los Angry Birds? Sí. Vea, no, no, ese no lo tengo. Sí, yo se lo vi, Jotia. No, 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 no. ¿Ahí se lo vió? No, no, ese no lo tengo. ¿Le vio el pajarote enojado? No, no, yo no lo tengo. Ay, no, ese daño siempre y de cosas así. Mira, es que yo sé tú por qué, tú por qué, yo ya sé tú por qué no tienes la aplicación de los Angry Birds, porque es que esa es pagando y tú descargas en las que son gratis, ¿cierto? Pero, pues, bueno. Pero mira, ¿sabes qué, Jota? Deberías descargar el juego de los Angry Birds. Mira que es la aplicación pagada que más ha descargado la gente en la historia. Ya van 1.700 millones de veces y tú también la deberías descargar porque es un juego buenísimo. Te cuento cómo es. Mira, mira, Jota, mira, mira, ponme cuidado, mira, consiste en dispararle a unos pajaritos, a unos marranos que se les robaron los huevitos. ¿Y tú sabes quién va a ser la voz de los Angry Birds en español? No, yo no sé. ¿Quién hará la voz de los Angry Birds en español? Pues el expresidente Uribe, ¿no ves que a él también se le robaron los huevitos? De la prosperidad. Además, ¿sabes qué? El favorito de él en Twitter es un Angry Birds. Se mantiene bravo. Oye, por favor apúntame desde ya para la rifa de las boletas del 2016. Y si de pronto tú ya no estás para el 2016, entonces me digan las boletas con Balagueras, que él es el único que sobrevive en todos los programas. Chao. Bueno, gracias, Annalisa. Gracias por estar con nosotros aquí en el... Gracias. Gracias.